Es para ti que tienes motivación. Es para ti que te interesa tu presente y tu futuro. Es para ti que aunque tienes miedos, quieres dejarlos atrás. Es para ti que quieres ir hacia adelante en tu autonomía. ¿Qué te puede aportar el servicio de vida independiente? Pues que vas a entrenar la autonomía en las actividades de la vida diaria, por ejemplo, el manejo del dinero, la gestión del tiempo y además también vas a trabajar en cómo relacionarte con otras personas. Por ejemplo, el entender tus emociones. Y si en autonomía se trabaja en grupo, en el servicio de vida independiente se trabaja de manera individual o en grupo de tres personas en el caso de la vivienda de entrenamiento. ¿Y qué novedades tenemos en el servicio de vida independiente? Es que somos una novedad en sí misma, ¿no, Esther? Totalmente. Yo creo que todos nos conocíais por vivienda de entrenamiento y apoyos personales, pero ahora nos hemos fusionado y somos un super equipo. Efectivamente, el servicio de vida independiente se compone de tres programas. Uno es apoyos personales, otro es la vivienda de entrenamiento y el tercero es la oficina de vida independiente. En todos ellos trabajamos en el contexto. El contexto puede ser tu casa, tu barrio o puede ser el hogar durante seis meses, que sería la vivienda de entrenamiento. Hay dos formas. Si ya participáis del servicio, tenéis nuestros números del servicio, podéis usar el email, pero también el WhatsApp. Si sois personas nuevas, podéis contactar mediante el correo electrónico. Podéis tener una respuesta más rápida y podéis escribir todo lo que necesitéis.